Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de Smate de quinto grado, vamos a explicar lo que es el Recuerda, que tiene que ver con el redondeo del cociente en la división de números decimales entre naturales. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, en el numeral uno dice así, efectúa. Vamos a efectuar primeramente lo que es, en este caso, decimos, vamos a plantear lo que es. 15, ¿entre qué mi asistente? Entre 6. Ahora, según el divisor tenemos una cifra, entonces tenemos que agarrar una cifra en el dividendo, pero 1 es menor que 6. Entonces, a pura ley de la gallina, como decía mi abuelito al buen salvadoreño, tenemos que agarrar las dos cifras, mi asistente, del dividendo. Entonces, vamos a decir, 15 entre 6, y nos vamos a dar cuenta que toca 2. 2 por 6 es 12, luego restamos. 15 menos 12, ese va a ser igual a 3. Ahora, como queremos continuar lo que es la división, entonces vamos a agregar 0 aquí en el dividendo y punto decimal en el cociente. No hay que perder de vista eso, según lo que nosotros aprendimos en la temática. Ahora, luego nos vamos a dar cuenta de que 30 entre 6 toca a 5. 5 por 6 es 30, y restamos. 30 menos 30, ese va a ser igual a 0. Eso significa de que al efectuar esta operación, o sea, esta división, la respuesta les va a dar 2.5. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros en el literal B y decimos lo siguiente. Vamos a plantear primeramente lo que es, en este caso, el dividendo. Vamos a escribirlo, mi asistente, ¿qué te parece? Luego vamos a escribir lo que es el divisor. Según el espacio que tenemos acá, por supuesto, ¿verdad? Ahora, y nos vamos a dar cuenta de que 2 entre 5 no se puede. Entonces, tenemos que agregar 0 punto en el cociente, según lo que nosotros aprendimos, y hoy vamos a decir 24 entre 5. ¡Ah! Eso va a ser igual a 4. No hay que perder de vista de que estamos trabajando en base al espacio que tenemos, ¿verdad? Luego decimos 4 por 5 es 20. Y restamos 24 menos 20, eso me va a dar 4. Ahora, como queremos continuar lo que es la división, mi asistente, entonces vamos a agregar 0 aquí en el dividendo. Ahora, no hay que perder de vista de que ya tenemos ubicado lo que es el punto decimal en el cociente. Entonces, luego vamos a decir lo siguiente. 40 entre 5 toca a 8. 8 por 5 es 40. Y si nosotros restamos 40 menos 40, eso me va a dar 0. ¿Qué significa eso? Eso significa que al efectuar esta operación, su respuesta nos va a dar como cociente 0.48. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!